Hola, ¿qué tal amigos de shock.com.co? ¡Un, dos, tres, tres, tres! Quiero que tú sepas que tú no eres para mí Nos encontramos con un cantautor argentino, un gran artista argentino que se encuentra en nuestro país Tuvo la oportunidad de estar junto a algunos de nuestros artistas más importantes Él es el señor Coti, muy buenas tardes, Ala Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos ¿Qué tal has pasado durante estos días aquí en Colombia? Bien, bien, siempre es una alegría venir a Colombia, venir a Bogotá Bueno, ahora doble por haber venido a tocar, hacer un par de conciertos y además presentar un nuevo disco Hablando ya específicamente de ese disco, la quinta producción que tienes ¿Por qué malditas canciones? ¿Por qué no bonitas canciones? ¿Por qué malditas las canciones? Porque ya todo el mundo sabe que son bonitas Hay que maldecirlas un poco ¿Por qué? Pobrecitas, ¿qué culpa tienen ellas de ser unas... ¿Qué culpa tienen ellas de ser hijas mías, no? No, bueno, son... es una manera de sentirlas cercanas, ¿no? No quedaría muy bien que diga yo benditas o bonitas Es una manera de sentirlas cercanas, de perderles un poco el respeto Y de contar a través de esa canción que se llama Malditas Canciones Cómo fue que yo escribí este puñado de páginas ¿Cuál de las canciones te sientes más cómodo de este trabajo, el álbum en general? ¿Cómo recibes ese álbum y cómo se lo presentas a la gente? Bueno, yo creo que hay una canción especial que se llama Tanta Magia Que es especial para mí en este disco Perdóname, también Es otra de esas canciones que la siento muy, muy verdadera Que me las creo muchísimo, ¿no? La siento es completa Así, sí, a full El concierto es cómo es esa vibra con la gente Cómo es esa producción Cómo podrías definir en muy pocas palabras un concierto de Coti Bueno, es muy enérgico Presenté el disco, ya hice cinco presentaciones en España Y bueno, y las dos presentaciones que hice acá en Bogotá Una fue muy íntima y muy acústica, un desenchufado Que fue un formato muy bonito Que fue la historia detrás de las canciones Que hicimos con guitarra solamente Y charlando un poco con el público Y después el formato así más eléctrico y más enérgico Donde siempre lucen mucho más aquellas canciones, ¿no? Más enérgicas en el disco Son como, por ejemplo, Nunca tendré O Malditas canciones, Ya pasó O las canciones de los discos anteriores, ¿no? Que la gente va a escuchar, a cantar, a bailar y a saltar Como estaba diciendo hace un rato Has trabajado como compositor Has compuesto canciones para otros artistas ¿Cómo te sientes? ¿En qué mejor faceta te sientes? ¿Frente a un escenario? ¿Frente a miles de personas? ¿O detrás de una canción que está, no sé, exponiendo otro artista? No, o sea, yo me siento más cómodo haciendo mis discos Haciendo mis grabaciones, mis conciertos Porque es el lugar donde más libre me siento para expresarme, ¿no? Para decir lo que quiero, como quiero Y para tomar las decisiones artísticas, ¿no? Ahí es donde yo me siento más cómodo Y más feliz y más realizado, ¿no? Cuéntame, que te paro por aquí No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepan Ahí están señores muy pendientes Cuéntame, muchísimas gracias por tu tiempo Muchísimas gracias por estar aquí Con toda la gente de shock.com.co Y pues porque no te despides Les dan un saludo a todas estas personas que te están viendo aquí Bueno, les mando un abrazo muy grande Y sigan pinchando aquí en shock.com.co Cuídense muchos pendientes de muchísimos más artistas Aquí en shock.com.co Cuídense, nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.